Música Y nunca más volvió Ya pobre doncelle Que tanto supo amar Se ha roto Soñando A fuerza de llorar Música Una cara al grano Dime por favor Sabes Por fortuna Si vuelve la luna Mi único amor Música 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 Y la pobre donce, sangrando el corazón, se adquirió con su amor, apresando la llora. Y la pobre donce, sangrando el corazón, se adquirió con su amor, apresando la llora. Y la pobre donce, sangrando el corazón, se adquirió con su amor, apresando la llora. ¿Para qué quiero vivir?